Buenas, buen mediodía. ¿Me escuchan bien ahí o no? Ahí te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Chanchita? Buen mediodía para todos. Bueno, y feliz Día de la Patria para toda la mesa ahí. Te presenté como colega. ¿Cómo te llevas con esto del periodismo? ¿Cómo la vas piloteando? Gran respeto para ustedes, pero una profesión que hay que prepararse para ser periodista para todos, ¿no? Uno tiene que estar preparado para cumplir una función y tener la vocación, como lo que tiene el periodismo deportivo. Yo no tuve en mente formarme o prepararme para ejercer esta profesión. Apareció, me gustó, me sedujo el desafío de comentar. Sí puedo analizar fútbol, pero no, no. No soy periodista, yo creo que vengo de otra rama, me siento por ahí un sapo de otro pozo rodeado de muchos periodistas donde, bueno, por ahí durante mi carrera uno nunca se imaginó, tampoco dirigiendo, y en la que estoy nunca imaginé poder estar en un círculo donde por ahí uno nunca se lo había imaginado. Pero sí puede ser un analista del fútbol, pero no, lejos estamos de lo que son ustedes. Pero qué bueno lo que decís, analista del fútbol. Se está dando, hay muchas, yo discuto bastante algunas cuestiones en esto de lo que es ser periodista y en esto de, digamos, jerarquizar la profesión con algunas cuestiones. Pero me gusta lo de analista del fútbol, porque a mí lo que me discuten a los jugadores, hay cuestiones tácticas que el jugador demuestra que es difícil para que el que no estuvo en la cancha lo pueda ver. Lo mismo veo con los árbitros yo, que yo les decía, enseñenle táctica de fútbol a los árbitros cuando es el árbitro, porque hay cuestiones que no te hace falta ver la falta a vos. Te hace falta conocer algo de fútbol. Te doy un ejemplo, el otro día el penal de instituto. Si el jugador del delantero está adelante del defensor, no le puede cometer falta. Y esto no lo tenés que ver, tenés que tener juego, sí. Comparto, comparto Luis. También el árbitro debe saber la característica del delantero, porque no es lo mismo que trabaje adentro del área el Burrito Ortega en su momento, a que Palermo sea el que está adentro del área. Son dos cosas diferentes. Ortega, sabes que en cualquier momento te puede simular una falta y comértela como árbitro. Y no sé si en Palermo puede ocurrir eso. Si hay falta, Palermo va a ser falta. No sé si me explico, pero sí en Ortega, que es un simulador, un jugador que genera y gestiona muchísimas faltas dentro del área y fuera también. Claro, y en esto también, en otras épocas, se hacía una cuestión o un balance táctico de lo que era el juego. Vos lo que decís tal o cual, el jugador tiene características, pero también vos tenés que saber que si vas a dirigir a Argentino Peñarol, vos que sos coordinador y después los muchachos te van a llevar a esto, la última mía, tenés que saber que en Argentino Peñarol la pelota pasa siempre por el 8, o generalmente por el 8. Entonces tu ubicación, tu ubicación, esto lo digo porque pasa con los árbitros, pero también con los jugadores, tiene que estar siempre pegada donde va la pelota. Bueno, hoy eso cambió en el fútbol, no en el arbitraje. Y lo que se busca es tipos que corran, que corran, 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 corran. Y la verdad que no hace falta tanto correr cuando vos podés suplir con otras cuestiones, que en el caso que te estoy tocando el arbitraje es cobrar bien, y en el caso del jugador, jugar bien a la pelota. Sí, totalmente. Tanto el árbitro como los jugadores hay que correr, no mucho, sino bien. Claro. Claro, claro. ¿Qué haces, Dani? Matías, juez, te saluda, ¿cómo andás? Matías, buen mediodía, ¿cómo estás vos? Todo bien, todo bien. Cuidado con, para que se corto. Mi teléfono. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué le vas? Ya está. Ya está, no le alcance al muchacho que se adueñó del teléfono. Ahora estamos con un plan B acá. Sí, sí, estoy gordo, de verdad. Quiero ponerte de un lugar, digamos, no necesariamente de un lugar de la línea, de un lado o del otro, pero, ¿cómo te llevas con la ambición de, se está hablando en los últimos días después de la nota de casi, que con la ambición de ser campeón de taleres? ¿De qué lado estás vos? Si ponemos una línea, digamos, de la ambición ahora o en el tiempo, como en algún momento lo decía Fácil también. Primero, primero que nada, me parece, Matías, que, como en la vida, ¿no? Tenemos que tener cuidado con la ambición. La ambición por ahí no es buena. Y bien todos tenemos la necesidad o la ambición de crecer, ¿no? Pero la ambición de llegar a un lugar donde, por ahí, el proceso necesita un proceso, donde ese proceso necesita un desarrollo aplicado, por ahí las ambiciones son muy soñadoras, digamos. Yo quisiera ser, en mi época como jugador de fútbol, hubiese querido jugar en el Barcelona, pero posiblemente a mí no me alcanza, no me alcanzaba en su momento de jugar el rendimiento que yo estaba mostrando para jugar en el Barcelona. Solamente me alcanzaba para jugar en talleres o en la primera división del fútbol argentino, como jugué en Argentino Junior, o después en Racing de Córdoba, y nada más que eso, posiblemente. Pero sí, mi ambición era probablemente jugar en Barcelona, en el Real Madrid, pero bueno, hay que tener un poquito de cuidado, pero sí, a la vez también es bueno aspirar a más, porque las aspiraciones, el convencimiento y también la ambición, como dijiste, te lleva a que uno afronte los desafíos constantemente. Y bueno, los entrenadores están para eso, para asumir los desafíos. Y bueno, a mí me parece bien que Alexander Medina pueda tener una perspectiva futuro de lograr algo con talleres. Me parece que ha hecho muchísimo, han logrado muchas cosas que no muchos se lo reconocen, pero los que están en el fútbol, parece que sí, yo principalmente le reconozco muchísimas aptitudes, sobre todo al entrenador de talleres que ha realizado en el club, ha llevado adelante un plantel donde con muchas bajas ha sufrido y se ha acomodado rápidamente y ha podido competir. Pues vos decís de lo que me alcanzó y las ambiciones, Daniel, pero estuviste a minutos, horas, dólares, no sé qué, de jugar en River. Sí, 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 yo tuve la posibilidad muy concreta, pero bueno, no se dio por algo, las cosas también en el fútbol no se dan y suceden. Se tuvo que dar de esa forma, por algo, las cosas también suceden en el fútbol. Posiblemente no era para mí, no era el momento justo de ir, tuve que volver y bueno, las cosas siempre suceden por algo. Entonces, con relación a la pregunta de Matías, me parece que talleres viene realizando un trabajo muy bueno desde la base, donde bueno, en algún momento el fútbol de Córdoba también debe ir en busca de ese torneo internacional, debe ir en busca de campeonar, si bien el último, los últimos, la última vez que talleres salió campeón de algún torneo internacional fue en el 99, en la Comeboy que estábamos nosotros, después disputó para el torneo, pero el fútbol de Córdoba por ahí es bueno que tenga este desafío, pero con mucha precaución en la palabra ambición, porque las ambiciones por ahí nos hacen creer como el éxito, ¿no? Cuando vos te sentís exitoso, ganador, te hace creer que sos más del que está al lado, empezás a mirar por arriba del hombro, eres formante. Pero ahí te hago un paréntesis, Dani, ¿cómo lo ves vos hoy al equipo de Cásique? ¿No te parece a vos que hoy sí está para dar ese salto? No, con lo que tiene no creo, me parece que sí, como, sí tiene un buen plantel, tiene un buen plantel, tiene buenos jugadores, pero como dicen siempre en la vieja época donde los pibes ganan partidos y los grandes te ganan campeonatos. Bueno, los jugadores jóvenes con un estado físico impresionante, con mucha actitud en lo táctico, con un comportamiento estructurado, te ganan partidos. Jugadores de eso te ganan partidos. que los jugadores con talento son los que te ganan campeonato, jugadores con jerarquía son los que te ganan ese partido que ante la adversidad dentro de la igualdad de condiciones lo gana el detalle, lo gana la jerarquía, gana el talento. El taller no pudo ganar partidos o nombren, ustedes me lo pueden mencionar o nombrarme, ¿qué partido ganó el taller a través de la jerarquía, del talento? Que decir, un partido trabado, muy parejo, donde uno... No, le faltó eso. Le faltó el general. Por el talento, qué sé yo, a ver, vamos a hablar con nombres propios, ¿no? Dairo Moreno, me acuerdo, contra Belgrano una jugada donde le picó por arriba al arquero de Belgrano y su gol, donde Nahuel Busto arrancó de la mitad de la cancha y metió un sablazo y le clavó al ángulo donde el partido estaba para 0-0, posiblemente, pero dos acciones de la jerarquía de talento hacen que te puedas sacar ese cuerpito de ventaja y poder ganar el partido. Contra Colón le pasó lo mismo a Taller, un Colón con un bajo nivel en la producción en ese partido, ¿no? No hablo en los anteriores, pero en ese partido contra Talleres sí tuvo un bajo nivel de producción Colón, pero después apareció el Pulga Rodríguez en dos o tres pelotas paradas nada más que uno nunca se imagina lo que va a hacer porque yo creo que el Pulga tiene una sorpresita siempre adentro del botín, uno piensa va a tirar el centro y no tira el centro, hace otra jugada que vos nosotros estamos comentando, que lo estamos viendo, que estamos analizando el partido, vos ni te lo imaginás y el Pulga saca algo y te suena el premio. Ese jugador tiene Colón, tiene jerarquía, porque Colón es un equipo como Taller, Taller también le puede ganar, pero ¿qué pasa? Que Colón te agarra el Pulga Rodríguez y te mete una rosca al segundo palo y te hace gol y te gana unos ceros. Pero ahí es donde pega el grito casi. Es ahí donde pega el grito casi que Daniel. Es ahí donde hoy el técnico le está pidiendo esos jugadores si no se van. O sea, por lo menos esa es la sensación que quedó. Lo importante que yo creo entre líneas que está manifestando Medina es que no en todos los mercados de pase se deben vender jugadores. y el club necesita vender como todos los clubes pero en algún momento Lanús cuando retuvo a varios de sus jugadores vendidos salió campeón del fútbol argentino y tuvo que resignar a lo mejor dinero ventas y salió campeón del fútbol argentino y al siguiente año y al siguiente año Lanús de haber salido campeón al siguiente año tuvo mitad de tabla o tuvo más abajo de mitad de tabla cuando le tocó ganar el campeonato a Banfield con el gol de Víctor López había muchísimos jugadores vendibles muchísimos y también con la misma postura con la misma receta resignó vender a las ventas y apostó a ganar el torneo y ganó y cuando tuvo que salir campeón el mismo defensa y justicia también igual o sea hay dos parámetros acá vos querés vender y no vas a pelear el torneo no vas a salir campeón no vas a pelear el torneo si querés vender y si te guardás un par de jugadores si lo guardás a Navarro lo guardás a Baloye retenés a Rafa Pérez traes dos o tres de jerarquía y con lo que tiene posiblemente vuelva a pelear el torneo y en una repetición de año tras año peleando el torneo en algún momento a talleres sobre todo hablo de porque talleres estamos hablando de fútbol de primera pero en algún momento se le va a dar porque esto es automático en algún momento se le va a dar pero si lo vendés a Navarro lo vendés a Baloye y después vendrán jugadores de nivel de valores de Navarro o mejores pero la adaptación la adaptación no es tan sencilla es bastante compleja en un club en una ciudad adaptarse a otra estructura no es difícil no es fácil perdón pero es compleja la situación yo creo que talleres tiene un buen plantel pero hasta ahí necesita el plus ¿y cuál es el plus? la jerarquía el talento que en algunos partidos el funcionamiento de talleres que tiene que es muy bueno es muy bueno aplicado por Medina es muy bueno gana partido el funcionamiento colectivo gana partido las individualidades te ganan partido el estado físico te gana partido como ha ganado talleres pero talleres no ha ganado partido por la jerarquía y por el talento porque no lo tiene y el partido contra Colón era partido para que lo gane una sola jugada taller es un equipo de funcionamiento pero no es un equipo de jugada y Colón ese partido fue un equipo de jugada donde tiene un corner de pulga hizo el gol no recuerdo bien si Castro me parece hizo el gol de cabeza se le escapó a Enzo Díaz y abrió el marcador Colón después talleres lo empató fue a penales y la definición de penales con toda la jerarquía el pulga inclino la balanza para un lado y pasó Colón esos partidos se los gana la jerarquía contra el talento contra el cerebro no hay músculo que recita Daniel ¿cómo te va? buen día te hago una pregunta te hago una pregunta en esto y talleres con todo lo que vos estás diciendo estoy escuchando atentamente la realidad la realidad de talleres la realidad del fútbol ¿qué es lo que tiene que hacer talleres? ¿tiene que seguir por la línea de refuerzos y mantener la base o tiene que vender jugadores para poder mantener una estructura medianamente organizada porque hay realidades también diversas uno lo ve de la óptica del técnico de la óptica del hincha pero también hay que ver por ahí de la óptica del administrador del presidente un balance de esto ¿qué sería? ¿qué se podría hacer? Mirá ¿cómo está Fernando? Mirá yo lo que pienso hay que serle muy sincero a la gente a los medios al socio al hincha lo mismo pasa en el instituto en el instituto deberían decirle al socio al hincha mirá vamos a pelear el torneo o no vamos a armar un equipo como para estar a media tabla no tener problema con descenso pero bueno si se nos dan dos o tres partiditos que ganemos una rachita pelearemos el campeonato pero no le ilusionemos a la gente con que vamos a armar un buen equipo porque vamos a pelear el torneo y después terminan viniendo jugadores a puestas y que no se pelean los torneos con esos jugadores lamentablemente no se pelean tenés que tener un entrenador donde potencie a sus jugadores el talleres es similar el talleres va a vender en este mercado bueno se va a vender y se va van a cubrir a sus jugadores que se vendan con otros pero no se va a pelear el torneo va a haber talleres va a potenciar a los jugadores para después venderlo talleres va a mejorar a Navarro para venderlo en 3, 4, 5 millones de dólares talleres va a comprar la opción de Valoye para después revenderlo porque es un club que tiene que proveer al resto de los equipos y vender porque necesita vender y es una realidad que talleres posiblemente y probablemente necesite vender porque es una realidad de todos los clubes en el fútbol argentino necesitan vender pero de ahí armar un equipo para pelear el torneo para disputarle a Boca River que ellos disputan 2 o 3 torneos paralelos con la jerarquía y cantidad que tienen me parece compleja la situación ahora si talleres puede soportar cubrir esas necesidades y ahorrar ahorrar las ventas de Navarro de Valoye Rafa Pérez y varios de que se pueda mantener Guido Herrera con días y sí trayendo 3 o 4 que puedan estar en el mismo escalón un poquito más arriba me parece que puede llegar ahí sí yo me inclinaría por el camino de que talleres va decididamente a pelear en el torneo y ahí hay donde uno asume el protagonismo donde uno está convencido y empieza a refrescar la ambición cuál es la ambición de Medina salir campeón y cuál es la convicción de Fácil traerle jugadores que él llegue a esa ambición y bueno parece que ahí bueno es un trabajo mutuamente entre el presidente y el entrenador y la institución y buscar lo mejor para talleres también puede llegar a ser otra realidad obviamente entiendo perfectamente que talleres necesita vender por una cuestión económica pero bueno en inferiores también debería sacar como para suplantar esos y hoy está Navarro solamente como jugadores inferiores jugando en la primera Chanchá ¿cómo andas? ¿cómo te vas? Sebastián Beltrán me saluda qué difícil es la jerarquía ¿no? conseguir jerarquía tenés que comprarla tenés que traerla porque en el fútbol de Córdoba no hay y los que están por obtener jerarquía se van entonces se hace muy difícil talleres tuvo un jugador de mucha jerarquía para mí como Marcos Díaz y sin embargo no lo usaba o lo usaba poco tiempo es decir es complicado si no tenés plata traer jerarquía al fútbol de Córdoba ¿o no? Sí es muy complicado pero yo ¿cómo estás Sebastián? yo diría la pregunta ¿pero por qué no podemos sacar jugadores acá en Córdoba de jerarquía? ¿por qué? lo que pasa es que lo vendés enseguida chancha está bien pero cuando va camino yo te digo mirá Seba los jugadores cordobeses de jerarquía que salieron de Córdoba obviamente que después lo vendieron pero sacan salen salen jugadores en Córdoba no hay que confundir sí chancha pero la jerarquía me parece Pastore ahora ahora yo digo Pastore hizo jerarquía en Córdoba o la hizo en Huracán hizo su formación en Córdoba Pastore después sí se terminó de explotar en Huracán terminó de explotar porque allá le dieron la participación necesaria pero la la formación la tuvo en Córdoba y los equipos grandes del fútbol argentino están nutridos de jugadores cordobeses pasaron muchísimos jugadores cordobeses de jerarquía el chino se la rayan es un jugador top de jerarquía de una calidad impresionante para mi gusto el mudo el mudo básquet igual Dybala lo mismo Matías Suárez ni hablar para mi gusto el mejor futbolista del fútbol argentino el mejor el mejor delantero del fútbol argentino Matías Suárez después Pavón de Talleres formado en Talleres salió jugó en Boca Bebelo Reynoso formado jugó en Boca Guancho Peal acá hay jugadores se sacan jugadores lo que pasa que el problema no son de los jugadores el problema es de los formadores los formadores que nosotros formamos estructurados les enseñamos primero a correr después a jugar y a pensar todo al revés como hacían antes antes te enseñaban a pensar a jugar y después a correr ahora nosotros queremos que corran que corran que corran ya eliminaron la gambeta en el entrenamiento ya no hay ejercicio de gambeta vos decís a ver cómo hacíamos ante nosotros uno contra uno tratamos de gambetear un jugador para poder empezar a desarrollar la gambeta en edades infantiles ahora te dicen no da el pase vertical porque es que subquitú ya la gambeta obviamente para que lo diga yo en la radio para que lo digan ustedes algún comentarista que lo diga Torrejón que lo diga Luis Salinas Matías Juez en alguna en alguna transmisión de radio nosotros si tenemos por utilizar a lo mejor posiblemente el concepto el pase vertical sustituye a la gambeta ¿por qué? y porque el pase vertical elimina al rival entonces no me hace falta a mí gambetearlo si yo puedo dar un pase vertical entonces ahí estoy sustituyendo la gambeta pero vos tampoco la utilizas a la gambeta como un recurso individual de un trabajo específico sobre todo el principio del duelo uno contra uno contra el rival entonces ahí donde nosotros el entrenamiento del fútbol ha cambiado algunas cositas donde hicieron que se elimine la gambeta entonces ya los jugadores ninguno gambete vos fíjate en talleres ¿quién gambete en talleres? entra Soñora da pase un gran pasador a velocidad crucero juega pase 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 traga panes corre por la define tira un centro pero no hay gambeta no hay esa gambeta hace poco de Gabriel Carvaja por ejemplo en talleres ahora en Argentinos Juniors no hay no hay no hay alguien que rompa con la gambeta por eso juega Tevez porque le alcanza para jugar en esos momentos le alcanza para jugar con su cerebro inteligente le alcanza para jugar no hay jugadores gambeteadores entonces ya los tácticos vas a ser predominante vas a tener un rol importantísimo lo táctico donde de esa forma neutralizan los rivales pero sí a mí me parece Seba que en Córdoba han salido jugadores jerarquía y hoy cuando aparece alguno ya rápidamente con un puñadito de partidos ya los venden sí a ver Daniel para ir en contra de lo que dice Seba después analizaremos talento pero tampoco quiero hacer a menos al fútbol de Córdoba porque yo no me olvido que hoy uno de los equipos sensaciones del fútbol argentino lo tiene Joaquín Novillo jugando en su puesto con gran talento eso es talento también jugar muy bien en un grande del fútbol argentino como viene jugando Novillo y no me olvido que hasta puede ser titular Cuti Romero en la selección argentina un pibe que salió en el fútbol de Córdoba así que yo no estoy claro pero lo quería decir porque no estoy tan de acuerdo que no salen talento vos me podés decir yo creo que sí salen yo creo yo creo que en el fútbol de Córdoba salen talento lo que pasa es que jugadores deberían pensar que por ahí por ejemplo Novillo le tocó jugar en Belgrano sufrir sufrir un descenso Belgrano acomodarse con con Caruso Lombardi en Belgrano jugar de una forma donde pocos jugadores se potencian de esa manera y le toca ir a Racing pero eso los jugadores deben entenderlo y deben trabajar deben prepararse deben esperar la oportunidad y la probabilidad de poder jugar en algún momento porque en esta carrera del futbolista los jugadores vos por ahí están en ese a Sebastián me entramó y vos decís che mira Sebastián me entramó a mí no me tiene en cuenta posiblemente después y me tenga que ir de ese club que Sebastián me entramó el entrenador no me tiene en cuenta pero posiblemente después yo vaya a otro club y lo encuentro Luis Salinas y Luis Salinas si le gusta mi característica y ahí yo me potencio el jugador también debe debe acomodarse debe prepararse para decir el fútbol es muy general hoy con mi característica por ejemplo yo en un equipo de Caruso Lombardi por ejemplo no jugaría nunca jugaría y posiblemente en un equipo de BKCC sí o de Gallardo sí jugaría entonces el jugador tiene no es que el jugador hoy sirve y mañana no sirve no 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 tiene su momento el futbolista también porque como en el partido los partidos tienen momentos el rival tiene momentos el equipo propio y el que maneje bien los momentos del partido favorable solo que puede sacar el rédito del resultado pero después la carrera del futbolista también tiene momentos el momento del futbolista también son buenos en otros momentos son malos hay que ver tener la fortuna de tener buenos entrenadores también parece que en Córdoba Novillo también es un jugador que salió de acá que está jugando en Racing que está Puta y Romero lo mismo han salido jugadores de acá han salido lo que pasa es que nosotros en Córdoba lo que sale vendemos se vende se vende se vende y no podemos lograr mantener para pelear un campeón y después se escucha en los medios y Córdoba cuando va a salir campeón hay que dirigencialmente hay que sostener eso también porque Córdoba se quiere hacer bien las cosas y en Racing hay 1500 socios y en el Instituto hay 3500 y por ahí no alcanza y bueno no le quedan los directivos de vender porque si no no pueden abrir fuerte el club y eso recae después en los deportes Sebastián dale se va bueno se le corto se le corto Dani el mañana o pasado hay cumbre entre Cacique y Fazi que debe hacer Fazi si Cacique le exige le pone la condición que no se vayan a estos jugadores si no yo me voy que tiene que hacer Fazi hoy con la actualidad de Cacique Medina no creo que sea tanto así que ponga estrictamente esas palabras o que sea tan tan directo Medina me parece que van a consensuar entre los dos y Andrés es un tipo del fútbol y sabe sabe del fútbol sabe porque sabe sabe muchísimo tiene muchísimos conocimientos muchísima capacidad yo creo que él sabe muy bien que a Talleres le faltó eso que se quedó corto en plantel lo sabe muy bien él sabe que a Talleres le faltó un poquito de nivel para poder alcanzar que eso le permita poder competir un poquito más arriba ¿no? yo siempre digo cuando el tauno te da te da te da te da el tauno te va y después te competí con la misma carrera con un con un BM y el BM va a ir un poco más entonces a Talleres le faltó un poquito más compitió compitió fue presionó pero el último partido ya se le notó que estaba sin hasta el equipo que había bajado un cambio y ya la rotación obligada lo hace que tenga que modificar equipos y esa modificación de equipo por ahí no le da el mismo nivel al funcionamiento y recae todo entonces eso es lo único solucionable el único remedio que hay para eso cuando vos competís doble competencia torneo internacional torneo local y la jerarquía dentro de la calidad de la cantidad la jerarquía dentro de la cantidad ahora lo que va a ser fácil me parece que lo va a entender a Medina y va a buscar todos los caminos para retenerlo para que se quede conforme y seguramente en Talleres se va a reforzar un poquito al gusto de Medina para retenerlo también al entrenador sí porque de alguna manera sobre todo con el hincha se armó un poquito de esto de la línea de qué lado estoy por eso yo arranqué preguntando qué hago vos sos hoy director deportivo de la Peña de Argentina Peñarol ¿por qué estás trabajando ahí y no en Talleres? porque Talleres nunca nadie me habló y tengo un compromiso aparte tengo un compromiso con con el presidente Peñarol compromiso de palabra donde bueno hasta que yo no vea a un club de Córdoba Peñarol en este caso evolucionando progresando que viene caminando con pasos cortos y firmes muy bien desde que yo estoy hace cuatro o cinco años es un compromiso y ese compromiso que yo le di al presidente vamos a tratar de ir en esa búsqueda pero de Talleres después nadie me habló nunca nunca recibí un llamado concreto como para decir las posibilidades de volver a participar en el club en la tarea que sea nunca nunca lo recibí y uno tiene contacto con con los directivos con la gente llegada pero no no hubo nunca un acercamiento concreto es lógico que te gustaría lógico si me gustaría como como me gusta estar en Peñarol como estoy hoy también porque estoy en el club en Peñarol estoy muy feliz estoy en un lugar donde me siento valorado donde estoy en un lugar donde se están haciendo las cosas bien donde lidero un equipo de trabajo de muchísima profesionalidad con profes y técnicos y personas muy con muchísimas ganas de aprender y bueno también porque tengo la posibilidad que Sergio es un tipo donde busca el crecimiento constantemente y como que los dos hemos compartido y somos compatibles en eso porque uno quiere quiere darle quiere ver el progreso de Peñarol que le gusta construir a mí me encanta construir y bueno y Sergio en ese camino se ha aprendido y bueno y por eso mi conformidad mi comodidad también en el club y estar en Peñarol y ver que va creciendo muchísimo a mí me recomienda y me hace sentir muy orgulloso y bien porque en definitiva en algún momento yo me voy a ir del club y lo que lo que haya dejado no lo que haya ganado ni lo que haya ganado la primera local la participación en regionales no nada de eso porque por ahí te va bien por ahí te va mal lo más importante para mí lo que uno deja y hoy ha cambiado notablemente el club y hoy me siento me siento bien por eso Daniel la última pregunta por mi parte es volviendo al tema de talleres en esto de que ya se fue Fragapane se fue que fue un jugador importante es más el único que jugó todos los partidos para talleres para el técnico que así que Medina en esto de que también se tienen que ir jugadores según el presidente tiene que vender algunos y Medina quiere mantener una base ¿qué jugadores vos no venderías? o sea vos tenés que decir no hay que vender este jugador para mantener la base para que sigan en el proyecto tenía clave no venderlo Navarro me parece que pero también debe ser uno de los jugadores más solicitados que tiene Talleres en el plantel pero desde la caída de Navarro en el parado de equipo que tuvo Medina Talleres empezó a flaquear Talleres empezó a desprender de esas posibilidades concretas de ganarlo parece que Talleres perdió ahí con con Navarro perdió una carta importante que nunca la pudo ese hueco nunca lo pudo tapar no lo pudo complementar nunca Fernando Navarro nunca lo pudo igualar ni en rendimiento ni tampoco en participación pero también entiendo que es uno de los jugadores que más solicitud de venta debe tener pero bueno ahí hay que tener un equilibrio hay que ser muy 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 equilibrado y bueno así como presidente de Talleres seguramente debe tener los balances como para analizar y estudiar si venderlo o no venderlo pero me parece un jugador muy importante para el fútbol argentino ni hablar para Talleres con una progresión y una evolución notable en su rendimiento futbolístico y sus capacidades que ha evolucionado notablemente en dos o tres temporadas muchísimo y está a la altura de poder jugar en cualquier grande pero si Talleres lo sostiene se va a beneficiar y a futuro también lo puede llegar a vender de mejor forma pero también esto no no es solamente del club ni de André Fácil también está el jugador en este caso está el representante que por ahí el representante hace llegar una posibilidad de venta muy concreta importante para el jugador el jugador absorbe todo eso y dice che si dejo pasar esta posibilidad y después me pasa algo y que sucede si después Navarro este año ojalá que nunca le pase nada a ningún jugador pero si se lesiona si se lesiona de una pierna si tiene algún problema si sufre una lesión como sufren los futbolistas que pasa esa venta pasa de largo después de que la vuelva a reencontrar nuevamente las posibilidades en el fútbol pasan y y nos jubilan los 35 36 38 años entonces los jugadores hoy tienen en la cabeza junto a su representante las posibilidades concretas que aparezcan lo más rápido posible aprovecharlas entonces ante eso también hay dificultades para un armador de equipo para un pensamiento de ambición para muchas cosas no es fácil decidir no es fácil decidir cuando hay un negocio de por medio cuando hay dinero representación el jugador la presión el entrenador el presidente que tiene que decidir las arcas del club no, no, no no quiero venderlo Navarro no quiero Rafa Pérez Navarro pero los representantes tienen una oferta millonaria que le hace muy bien a la institución no es fácil no es fácil pero sí hay que serle sincero a la gente decir bueno vamos a vender pero este año vamos a tratar de pelear lo que más se pueda no es salir campeón no es el campeón ahora si Talleres no vende y trae dos o tres sí con lo que viene haciendo Medina con lo que viene funcionando el equipo con los jugadores que sostenga sí yo creo que con dos o tres incorporaciones buenas Talleres va a estar en condiciones de pelear futbolísticamente después puede pasar que no pero el inicio puede ser ese Daniel te agradezco muchísimo tu generosidad Luis sí no yo solamente le quiero decirle Dani que primero gracias y seguro yo no estoy de acuerdo con que él no hubiese jugado con Caruso él con Caruso hubiera sido un tremendo tres Caruso lo hubiera hecho jugar de tres euros quiero decir que tan mal no le va a Caruso tan mal no le fue a Caruso solamente no está en la tele ahora le fue hermoso claro 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 en serio Daniel muchas gracias por tu generosidad para con nosotros siempre somos muy generosos en la cancha siempre nos cruzamos algún tipo de concepto y muchas gracias por estos minutos viejo por favor un abrazo a todos a ustedes una vez dijo bueno me dijo si Caruso un amigo mío si Caruso lo encuentra a Messi con el pase libre lo lleva a trabajar a la municipalidad es cierto bueno por el bien del fútbol de Corda le mando un abrazo a ustedes y después bueno felicitarlo porque siempre uno desde este lugar quiere que que Racing le vaya bien como le está yendo y lamentablemente esta pandemia le corta el camino esa rachita buena que todos los equipos necesitan en el caso de Racing instituto que se pueda recomponer nuevamente con su entrenador básquet que pueda empezar a hacer el instituto y poder empezar a competir o pelear los torneos talleres que pueda consolidar lo bueno que viene haciendo y acostumbrar a su gente también a jugar estos típicos torneos y a pelear torneos a ganar en la cancha boca a disputar el torneo river independiente pelear con San Lorenzo y después Belgrano lo mismo Belgrano en algún momento va a despegar hay que tener un poquito de paciencia que Belgrano va a despegar en algún momento va a ser competitivo nada más que bueno está pasando por estos momentos adversos que les toca vivir a todos después por todo el fútbol de Córdoba nosotros creo que los cordobeses necesitamos que alguno que alguno gane un campeonato alguna vez y que no nos quedemos con los talleres del 77 del 98 del instituto de años anteriores del Racing del 81 es importante que podamos lograr algo ahora pronto con estos equipos que vienen trabajando bien así que le mando un abrazo le agradezco el tiempo a ustedes y bueno en algún momento nos vamos a cruzar un abrazo